Como la FIFA elige hacer su ranking luego del Campeonato del Mundo, la Real Academia Española también hace su ranking y elige la palabra del año, es decir, la palabra del 2022. ¿Cuál es esa palabra y por qué? Irina Sternig, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y por qué estoy yo acá? Porque la palabra es inteligencia artificial. Y es un término que existe desde hace muchísimos años, pero que este año particularmente está muy presente entre nosotros. Hemos hablado de ALI, que es este sistema que nos permite dibujar a partir de indicaciones de una inteligencia artificial o del chat GPT, que uno puede conversar. Está en los teléfonos, está en los asistentes de hogares, está en la música. Por eso es la palabra del año, según la RAE, que es un poco la policía del idioma. No estamos siempre de acuerdo, por ejemplo, del lenguaje inclusivo no está contemplado. Nunca escuché lo de la policía del idioma, pero entiendo por dónde vas. En redes es muy discutida. Pero es interesante porque nos ponemos a hacer una especie de balance según el idioma. Sí, porque además cada región, cada país tiene su regionalismo, no es valga la redundancia, ¿no? Y siempre hay discrepancia. Bueno, ¿qué más? Inteligencia artificial. Vamos a ver un pequeño video donde presenta y explica por qué este es el término del año. Fundeu RAE. Muy bien. Porque fue la inteligencia artificial puede fallar, Diana. Ahí está. Ahí estamos. Esa es la razón, está en todos lados. Claro. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Sí, sí. Porque... Las quedamos en el bolsillo. Hay cuestiones éticas a tener en cuenta, cuestiones políticas, cuestiones de privacidad, de datos personales. Este es el lado bueno, el que estamos viendo. Te cuento, Diana. O sea, hay lado malo de la inteligencia artificial. Y por supuesto, que es la cuestión ética, que es lo que puede hacer. Rápidamente vamos a ver cuáles eran las otras palabras que competían en el 2022 para quedar como la palabra del año, porque no era solamente inteligencia artificial. A ver, ¿cuál? Teníamos a criptomoneda, a inflación. Ahí estamos viendo las 12 candidatas a palabra del año. A ver. Está bueno porque para mí quedó la más interesante y que nos representa. La altura será el gasoducto, como te decía. Apocalipsis. Apocalipsis. Menos mal, en algún momento va a suceder. Criptomonedas. Criptomonedas. De hecho, la del 2020 fue confinamiento y la del 2021 fue vacuna. Es la primera palabra, después de tres años, que vuelve un poco al presente. Ahí van otras. Ecocidio. Ecocidio. Y tengo otras palabras aquí en la pantalla principal. Ucraniano, mirá. Ucraniano. Perdón, Irina, hago un paréntesis. ¿Tiene o remite el tema de las búsquedas también? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No digo para sacar las dudas. No, porque lo que tiene, y por eso decía que es la policía, la RAE, es un grupo muy selecto de personas, profesionales, que son los que eligen y que en general son hombres. Por eso también es un poco machista, pero es tema para otro día. Lo trajiste también. No te vayamos a hablar de eso. Vamos a ver cuáles son los otros términos que eligieron los diccionarios este año como palabra del año, porque esto empezó hace algunos meses. Muy bien. Y acá tenemos, el Oxford escogió Goblin Mode, que es modo duende. ¿Y sabes lo que es? Estaba leyendo con mis compañeros y compañeras porque no entendía. O sea, te lo resumo de estar todo el día en pijama mirando series que no te dé culpa. Ser un vago, no sé, vaga. Muy bien. Bueno, el oso también tiene sus cosas, ojo, ¿eh? Esa fue la palabra de... A veces no hacer nada es hacer algo por uno mismo también, ¿no? Por supuesto. Te tomás tu parate, tu espacio y es como también encargar energías. Atención con eso. Nos inspiramos después del confinamiento, que nos tomamos nuestro tiempo. También es el dato a tener en cuenta. Diccionario Collins. Collins, de Gran Bretaña, permacrisis. Permacrisis, ¿qué es permacrisis? Y tiene que ver con la crisis, con el cambio climático, con el ecocidio y también con la inflación que sufre Inglaterra, que sufre Gran Bretaña, que sufre todo el mundo. Muy bien. Y por último, este diccionario norteamericano, este término que es gaslighting, que es manipulación psicológica, que tuvo un pico de búsquedas con la serie Gaslight, que habla del Watergate. Y que quiere decir una manipulación psicológica donde la otra persona, tu pareja, te quiere rebajar y hacer dudar de lo que vos creés. Y fue muy importante en Estados Unidos. Esa serie todavía no está disponible en Argentina, pero la verdad que me dieron muchas ganas de verla. Qué interesante.